Mírame Noticias Buenas noches, en la jornada de este miércoles 20 de diciembre han acontecido muchísimas cosas que a continuación vamos a resumir. Menos de 24 horas para la mayor acción solidaria de Canarias, una iniciativa en la que empresas, entidades y cuerpos de seguridad y emergencia se han movilizado para ayudar a más de 40.000 personas en situación de pobreza severa. Con 63 puntos de recogida repartidos por el archipiélago, la sociedad canaria se ha sumado a esta acción tan necesaria para paliar los índices de pobreza en las islas. Voluntarios de 228 entidades, colectivos, protagonizarán este jueves una jornada solidaria que pretende ayudar a más de 1.000 familias en riesgo de pobreza severa. La fiesta de la solidaridad tendrá lugar mañana jueves 21 de diciembre en las dos Islas Capitalinas, concretamente en la ciudad de Galdar y en Santa Cruz de Tenerife entre las 12 de la mañana y las 6 de la tarde. Una cita muy importante en la que cualquier persona que quiera aportar donaciones tiene la posibilidad de acercarse a los dos puntos ya mencionados para aportar la ayuda necesaria. El equipo de Mirame Canarias agradece a todas las personas implicadas en conseguir alimentos, productos de higiene personal, artículos de primera necesidad para bebés y niños, juguetes nuevos, ropa, zapatos y ayuda para las protectoras de animales y también para las personas más desfavorecidas. Casi un médico por cada 1.000 habitantes en atención primaria en Canarias, lo dice el último informe de salud del Ministerio de Sanidad, lo que deja al archipiélago en el furgón de cola entre las comunidades españolas, aunque la media de profesionales por habitante no es mucho mejor en el resto de España. Pero existen claras diferencias en las islas dependiendo del lugar donde se viva. Tenerife se lleva la palma, tal y como denuncia el sindicato médico. Infraestructura, sobre todo el área de salud de Tenerife y algunas áreas de salud de las islas menores, pero en Tenerife es brutal, mucho más que en Gran Canaria y que en Lanzarote y Fuerteventura, no cabemos. Los centros de salud son de los años 80. Sin embargo, las islas no capitalinas corren mejor suerte al no tener tanta población. No se ha dado tanta saturación como la que estoy contando en Tenerife, porque es que habemos un millón de habitantes aquí, más de un millón, y más los flotantes, los que están, saben que dicen que en Canarias tenemos un millón de turistas continuos. Van y vienen, pero son un millón de personas que se ponen malas también y que van al servicio público de salud. Pero en el caso de Gran Canaria, la diferencia se encuentra en el tamaño de los centros de salud planificados ya desde los años 90. Gran Canaria optó por hacer centros grandes, y la geografía de Gran Canaria es diferente a nosotros. El sindicato médico cree que el problema de atención primaria en Canarias tendría que haberse abordado hace 10 años. El servicio de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria se ha vuelto a colapsar. La tarde del pasado lunes 18 de diciembre, 100 personas se encontraban a la espera de pasar a planta, y a falta de boxe, 50 pacientes fueron atendidas en camillas distribuidas por pasillos y salas de tránsito del centro médico. Algo que es indigno para los propios pacientes, pues perjudica su intimidad. En declaraciones a Canarias al día de Mírame Televisión, el sindicato de enfermería SAT se indicó los factores que provocan esta situación. Yo creo que los problemas están claros y los factores están claros. Es una población envejecida, un aumento de las enfermedades crónicas, eventos estacionales, una infraestructura que no es amplia, que no es cómoda. Son muchísimos factores que todos ellos ya son conocidos y predecibles. Y eso es quizás lo que a nosotros como sindicato, y ya te digo que como enfermero, que soy como usuario del servicio, y como posible paciente, es lo más que nos llama la atención y lo más que realmente nos indigna. Porque no es una cuestión que digas tú de hoy, es puntual, es circunstancial, esto es un fenómeno constante, es un fenómeno creciente. Desde el Consejo Canario de Enfermería muestran su apoyo a los profesionales que diariamente se enfrentan a esta situación y a los pacientes que la sufren mientras se siguen poniendo cura a la falta de infraestructura. 2023 ha sido el año más cálido y seco en Canarias desde 1961, según el balance climático del otoño 2023 y la predicción estacional para el invierno de la Agencia Estatal de Meteorología. La temperatura media ha sido de 20,1 grados, las precipitaciones registradas un 25% por debajo de los valores normales y la temperatura media de la superficie del mar ha sido la más alta desde 1940. A lo largo del año la provincia de Las Palmas ha registrado una temperatura media de 21,3 grados lo que supone una anomalía térmica de 1,4 grados mientras que la temperatura media en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha sido de 18,5 grados esto es 1,3 grados por encima de los valores normales. En cuanto a las precipitaciones, 2023 ha sido un año seco. La precipitación media ha sido de 160,1 milímetros, lo que supone un 76% de la precipitación normal y el déficit hídrico a partir de los primeros meses del año ha sido cada vez mayor. La provincia de Las Palmas ha tenido un comportamiento muy seco con una precipitación media de 85,5 milímetros, un 64% del valor normal, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la precipitación media ha sido de 249,7 milímetros. Durante el año hidrológico, que se contabiliza desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, ha habido una precipitación media acumulada de 180,7 milímetros, un 68% respecto al valor normal, de ahí su carácter seco, más seco en la provincia de Las Palmas que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En lo que va de año hidrológico, que comenzó en octubre, la precipitación media acumulada ha sido de 46,1 milímetros, un 63% respecto al valor normal, por lo que por el momento está siendo un año hidrológico seco, de nuevo más seco en la provincia oriental. Este miércoles han llegado a Canarias otros 354 migrantes a bordo de siete embarcaciones precarias rescatadas por salvamento marítimo y casi al mismo tiempo se conocía que la Unión Europea ha logrado cerrar un acuerdo sobre el Pacto de Emigración y Asilo, una reforma que prevé un control reforzado de las llegadas de migrantes a la Unión Europea y el cierre de centros cerca de las fronteras para devolver más rápidamente a quienes no tienen derecho a asilo. El acuerdo incluye además un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los países miembros en beneficio de los estados bajo presión migratoria. Esta solidaridad flexible obligará a los 27 a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas o bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace. Bueno, desde CEAR estamos analizando los últimos avances en la aprobación y en el acuerdo en el contexto europeo con respecto al Pacto Europeo de Emigración y Asilo y aún no tenemos una comunicación sólida al respecto. Lo que sí sabemos es que un pacto llamado histórico lo va a hacer por su acabado los derechos de las personas migrantes, los derechos humanos y el derecho de asilo en especial. Para nosotros digamos que es un pacto que legitima políticas de retorno, de extranjación de fronteras, una solidaridad flexible que llaman, que en definitiva es una voluntariedad que genera irresponsabilidad por parte de los estados que no son fronterizos en la frontera sur y por tanto nosotros un pacto de este tipo entendemos que vulnera y coloca en un asilo mucho más frágil y no lo podemos aceptar las situaciones de las personas migrantes. El objetivo es trasladar al menos 30.000 migrantes cada año pero los países podrán negarse a recibir parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente. La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, asegura que hay aspectos de este acuerdo que nos preocupan porque el ser humano se ha movido siempre y siempre se va a mover porque todas las personas tienen derecho a tener una vida digna. El Pacto de Inmigraciones y Asilos debe tener en cuenta los territorios fronteras como Canarias y debe proteger a los migrantes garantizando que se cumpla el derecho internacional. Además, España y Europa deben mejorar la cooperación con los países de origen. El Ministerio de Transición Ecológica ha remitido al Consejo de Estado el expediente del Hotel Oliva Beach, el complejo situado en las dunas de Corralejo, para que emita un informe previo y preceptivo sobre su ilegalidad. El expediente propone declarar la caducidad de la concesión de la cadena Riu para la ocupación del dominio público y también ordenar la demolición de la construcción. Además, propone ordenar el levantamiento y retirada del dominio público de las instalaciones del Oliva Beach y que la demarcación de costas de Canarias lleve a cabo el acta de reversión de los terrenos. El expediente de caducidad se inició el 26 de mayo de 2022 y el Gobierno Central tiene 18 meses para culminarlo. Cabe recordar que el Gobierno canario, a través de la Dirección General de Costa, solicitó al Ejecutivo Central que se abstuviera de la instrucción del expediente debido a la competencia autonómica exclusiva de la comunidad autónoma en la gestión del litoral. Unas competencias que el Estado traspasó a Canarias el 1 de enero de este año. Los estudiantes palmeros alojados en las residencias universitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y colegios mayores de la Universidad de La Laguna podrán solicitar la beca correspondiente del Cabildo de La Palma para sufragar los gastos de las mismas. Desde la Concejalía de Educación del Gobierno Insular indican que son conscientes de que se trata de una aportación de vital importancia que otorga la oportunidad de realizar la formación superior a los estudiantes de La Palma en condiciones de igualdad. Por tanto, el alumnado residente en las residencias universitarias de Parque de las Islas, Tafira y de Las Palmas, además de los colegios mayores de San Fernando, Santa María y San Agustín y los apartamentos universitarios de Tafira, podrán acogerse a dicha ayuda. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 12 de enero del próximo año y podrán presentarse en la Oficina de Atención Ciudadana del Cabildo de La Palma en sus registros de concentrados de los Llanos de Aridane y de la Agencia de Extensión Agraria de San Andrés y Sauce, mediante cita previa. También lo podrán hacer a través de las entidades con sistema ORBE como las oficinas de correo o a través de la sede electrónica del Cabildo. Aunque hasta la fecha se han analizado 4.000 árboles, Santa Cruz de Tenerife cuenta con 50.000 ejemplares en total, un trabajo de seguimiento que el municipio tenerfeño tiene por delante para averiguar cuáles están enfermos. De hecho, durante los próximos seis meses, la capital tinerfeña deberá talar los primeros 50 árboles. El informe encargado el pasado mes de octubre por la Consejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente de carácter urgente y por un importe de 130.000 euros a una empresa de ámbito nacional, tuvo su origen al detectarse la presencia de un hongo en los ejemplares de la Rambla de las Tinajas, en pleno centro de la capital tinerfeña. Se da la circunstancia de que en los últimos seis meses ya se han caído en Santa Cruz de Tenerife más de 40 árboles. Tal y como adelantó el periódico El Día, el concejal responsable, Carlos Tarife, prevé que en marzo de 2024 ya se hayan revisado la totalidad de los árboles que tiene el municipio y así conocer las causas que están provocando el desplome de ejemplares en distintos puntos de la ciudad. Pasamos con el parte meteorológico para mañana jueves 21. Montesano patrocina El Tiempo Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología indican que el cielo se presenta con intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, donde son probables las precipitaciones débiles y ocasionales. En el norte e interior de las islas de mayor relieve predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles que serán localmente moderadas en las zonas de interior durante las horas centrales del día. En el resto habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. Las temperaturas van a experimentar pocos cambios salvo ligeros descenso de las máximas en las islas más montañosas. Y en cuanto el viento va a soplar moderado del nordeste con intervalos de mayor intensidad en las vertientes noroeste y sudeste así como en cumbre, donde serán probables las rachas localmente fuertes. Aquí se vive mejor Aquí se vive mejor ¿Cómo quieres tu bocata de patasada? Un poquito de tabasco, quesito blanco, queso amarillo Un poquito de sal y queso Patasada Canaria, Montesano El prestigioso fotógrafo palmero Emilio Barrio Nuevo acaba de ser seleccionado para participar en la candidatura española de la Copa del Mundo de Fotografía 2024 competirá en la categoría de Mejor Retrato Natural con la obra que están viendo en pantalla El fotógrafo declaró al diario La Palma Hora que es todo un honor para él pertenecer a la élite de nuestra selección La gala de la Copa del Mundo de Fotografía se celebrará en Texas, Estados Unidos en los primeros meses del año 2024 Con esta noticia cerramos el boletín informativo y volvemos como siempre mañana a las 10 menos cuarto una hora más en el resto de España aquí en Mírame Noticias La información continúa en mirametv.com y en nuestras redes sociales Servicios informativos de Mírame Canarias